Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Bueno pues en esta ocasión chicas voy a estar utilizando tres colores de Shakiras, obviamente son los colores de la bandera, el verde, el blanco y el rojo, ok? Voy a estar ocupando una aguja para Shakiras chicas del número 11, voy a utilizar este hilo de la marca Wildfire en color blanco de .15 milímetros, voy a necesitar un encendedor chicas y unas pinzas también para ayudarme en caso que se atore el trabajo, ok? Entonces voy a tomar mi aguja y en ella voy a colocar lo que son aproximadamente 80 centímetros de hilo chicas, ok? Si se les hace mucho pueden colocar 60, pero a mi me gusta que me sobra en lugar de que me falte. Para empezar vamos a colocar esta serie, vamos a tomar una verde, una blanca y una roja, una roja, una blanca y una verde. Vamos a llevar todo esto hasta casi el final del hilo chicas y nos vamos a regresar por las primeras tres Shakiras que sería una verde, una blanca y una roja, de esta manera, ok? Así. Nos tiene que estar ocupando un cuadrito y nos vamos a regresar por las tres siguientes Shakiras que están en seguida, que serían estas tres, ok? A continuación chicas, para que ustedes sepan cuál color es el que tienen que meter primero, acuérdense aquí está nuestro hilo, entonces para que nuestra Shakira verde quede aquí abajo, tenemos que colocar primero una verde, luego una blanca y luego una roja, ok? Entonces vamos a tomar primero una verde, una blanca y una roja, vamos a llevar todo a lo que es el final del trabajo, de esta manera, nos vamos a regresar por las Shakiras que están aquí en seguida y luego nos vamos a subir por esas tres que acabamos de colocar, chicas. Nos subimos por estas tres, así, de esta manera, ok? Ok. A continuación chicas, nuestro hilo está saliendo por una Shakira roja, entonces ahora vamos a tomar primero una roja, luego una blanca y luego una verde para que nuestra Shakira roja quede en seguida de nuestra Shakira roja que ya está aquí. Entonces tomamos una roja, una blanca y una verde y las vamos a colocar de arriba hacia abajo en contra de cómo está saliendo nuestro hilo y nos vamos a regresar por esas tres Shakiras que acabamos de colocar, de esta manera, ok? Y así vamos a seguir hasta que tengamos lo largo que necesitemos para que nuestro anillo de vuelta en nuestro dedo, ok? No se les olvide, chicas, porque cuando nuestro hilo está saliendo por el color rojo, entonces tomamos primero el color rojo, ok? Cuando nuestro hilo está saliendo por el color verde, entonces primero tomamos la de color verde y así sucesivamente. aquí chicas, todavía como ustedes pueden ver me falta bastante, entonces mi anillo pues me tiene que cerrar, entonces voy a continuar colocando mis Shakiras, ok? Muy bien chicas, pues entonces aquí yo ya tengo lo largo que necesito para que me cierre el anillo, entonces lo que voy a hacer ahora es cerrar el anillo, ok? Entonces vamos a tomar nuestro anillo y lo vamos a juntar de esta manera y vamos entonces a colocar nuestra aguja en la siguiente serie que está aquí a un lado y nos vamos a meter por ahí, vamos a meter nuestra aguja por ahí y le vamos a dar vueltas para cerrar nuestro anillo, ok? de esta manera, así, ok? y ahora lo que queda chicas es reforzar, hacer algunos nuditos y cortar y quemar, ok? y pues bueno chicas, miren así es como queda terminado ya nuestro anillo tricolor muy rápido, muy fácil de hacer, muy sencillito y muy bonito a la vez para usarlo este mes patrio chicas bueno pues yo espero que les haya gustado este video chicas si les gustó y no se han suscrito al canal yo las invito a suscribirse, darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo video y que Dios me las bendiga a todas adiós gracias